A ver, pisé un sector de la pile que no tenía que pisar. Ahí vienen. ¿Seriedad? Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Dali. Hola, Juani, ¿cómo estás? Bien, re bien. Tito, mi amigo Tito acá también. ¿Cómo les va? Vamos, Tito, que tenemos que valer ese cuarto de esto. A ver, yo quiero decir una cosa. Nosotros con Tito, por ejemplo, vos acá, ¿cómo nos ven? Mirá, ¿nos ven? Ah, mirá, ¿se quieren? Sí, una buena dupla. ¿Cómo? Una buena dupla. Buena dupla. Reiste, Tito, mirá, mirá cómo se ríe. Mirá, yo también me río. Pero, no, pero yo digo, creo que por acá hubo cosas picantes. O sea, hubo, ¿cómo? No, puede haber. No, no me des devolución. Hubo cosas picantes. Después, la devolución más después. Fíjense lo que pasaba con las chicas. A ver. Y no es que tengo algo en contra de Ali, esto quiero dejarlo en claro, sacando a la dorada. Consideramos que es así, que es la protegida de la dorada y obviamente tiene, digo, tiene coherencia porque es la novia de Congo y es la mejor amiga de Mika y de Dami. Bueno, Dali es nuestra hija, así que Dali la tenemos que cuidar, proteger. Para mí, Dali es mejor jugadora que Flor. Yo creo que es mejor que Flor, no merecía quedar nominada. Es buena jugadora, le ganó a Luli, que es nuestra capitana y la mejor jugadora de las que arrancamos ahora. Personalmente hubiera nominado a Flor y a Dali porque Nahue me parece superior en los juegos que el resto de los chicos. Y como dijo Ivo, me parecía que estaba bien que por ahí vaya Flor y Dali a la nominación porque me parece que están muy parejas. No, porque por más que vos la nomines, tenés riesgo de perder una mujer y la más fuerte, entonces arriesgarla me parece que no estaba bueno. Decamos que una mujer fuerte llegue a la final. Más allá de ser mi amiga, creo que está un nivel más arriba que Flor. Flor, Flor, Flor. No es algo que yo lo pienso sola, lo piensa la mayoría del equipo sacando a la dorada. No veo que me protejan para nada porque lo ven distinto a lo que lo ven los demás chicos. O sea, no pueden dominar a todas las mujeres. Tenemos medio que dos protegidos que sentimos que son los mejorcitos, que son Coco y Luli, pero simplemente porque creemos que son los mejores en los juegos. Los rojos, la verdad que están muy tranquilos porque van ganando, entonces mucho conflicto no tienen. El que veo que tiene como un conflicto grande con el equipo Berri, sobre todo contra Congo, un poco, conmigo, Espayo. Personalmente hubiera nominado a Flor y a Dali. Es que no se meta, él tiene un problema con él, con sus jueguitos y su novia y nadie le dice nada. O sea, nada, que no, 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 que mira a su equipo y no es mío, 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 mío. Ay, 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 ay. ¿Qué? Bueno, con respecto a lo que vieron, yo sigo opinando igual. O sea, es, esto es una... No saben ni qué decir, ¿quién es mejor? No saben ni qué, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? No, es que a la hora de nominar en la última... Están dudando mucho, no, 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 ¿quién es mejor? La última nominación, como que no nos pusimos de acuerdo, como en la primera nominación en quién nominar, pero aparentemente todos pensaban... Pará, no, sabés que la gente pensó cosas y fíjese lo que pensó Congo, fíjate, mirá, ahí está, eso pensó, mirá. Hoy nuestras dos mujeres son Flor y Dali, Dali es más fuerte que Flor, estaría muy bueno, sé que es muy difícil que pase, pero que el jefe haga un duelo entre Dali y Flor para ver quién gana. Para ver quién gana, para ver quién gana. Propongo que la pongan a Flor contra Luli y a mí contra la Luisa y Stefi, y ahí si yo pierdo y ella gana, estoy dispuesta a nominarme, a autonominarme. A autonominarme, a autonominarme. ¡Hagamos un duelo! 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 ¡Abre con respecto! ¿Viste? ¿Se animan al duelo? Yo quiero decir que vengo de haber jugado igual, ¿no? No, 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 es para tenerlo en cuenta, chicos. Igual es ventaja tuya porque ya lo... ¿Pueden dejar de hablar y pueden competir? Por favor, se los pido. Vayan, se están preparando. ¿Qué hace el gato ahí? ¿Qué hace el gato ahí? Ojo que ahí puede pescar cualquier cosa, ¿eh? Sí, no, es verdad. Sí, sí, sí. Vamos a ver quién es mejor, si Flor o Dali. Las chicas están ya preparando. Ahí está. Lau, vení por acá porque lo que vamos a vivir, la verdad, va a ser heavy. Es un duelo entre el equipo verde. Versus verde. ¿Cómo la vestitín? Complicada. Ahí subió Micaela a hablar. ¿Qué hace Micaela? No sé, media. ¿La habrá pescado de gato? Y estaba por ahí, justo. Sí. Vamos. Ay, 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 no sé por dónde pasa. Pasá como tipo Daddy Yankee, ¿viste qué hace de acá? A ver, venga, venga. Pará, porque se me va a ver todo. Tengo que pasar por acá. Ahí está. ¿Vos viste lo que pasó recién? No, 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 tremendo. Y me gusta, es la primera vez que hacemos un duelo entre el equipo, ¿eh? Duelo interno, duelo interno. Ay, vamos a decirle a nuestro juego. Es una paso, una paso en combate. La gente de las redes sociales puede votar a ver quién le gusta más, quién le parece mejor. Sí. Esto es... ¡Combate! A ver, a ver. Dale, y no es tu flor. Ahí salieron. A ver, salieron juntas. Ya estoy, las estoy viendo parejas, ¿eh? Sí. No llegan a la red. Ambas quieren agarrar el medio enseguida, ¿vieron? La red. Las dos quieren agarrar el medio. Por el momento van muy, pero muy parejas. Muy parejas, fíjense, ¿eh? Son Spider-Woman. Muy bien, Flor, muy bien, Dalila, ¿eh? A ver, este juego puede decidir la nominación que sigue. Ay, cayó más Florcita, ¿eh? Se dio vuelta. Cayó raro Flor, ¿eh? Tiene mucha elongación, Flor, y se le dio vuelta mucho la espalda. Esta cabeza a cabeza, Flor, está acostando. Tal vez fue el golpetito cuando cayó. Puede ser. Ay, Dalila va a tocar campana y... Algo le durió. Sí. Ay, no, champana para Dalila. ¡Campana! Ganó Dalila. La veo a Flor que está... Perdón, chicos, la veo. La voy a sacar del lado, ¿eh? Te lo pido, por favor. Que está mal. No, pero la estoy viendo a Flor que se quedó mal de la espalda cuando se cayó. Sé que ya hay que despedirnos. Vamos. Vamos a virle, por favor, al médico que vea. ¿Te parece, Tito, ir a ver a Flor, por favor? Sí, seguimos. Dale, por favor. Vamos a mostrar. Bien.